¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay, un nuevo gameplay en mi canal que se llama Project Cars, es un juego que siempre quise tener, esta vez tengo la oportunidad de tenerlo para la PlayStation 4, una oferta que había en PSN o que hay todavía y he decidido comprarlo ya que te regalan algunos juegos, algunos coches, perdón, y aquí vamos. Esta es mi primera toma de contacto, los gráficos se ven muy muy bien. Bueno, vamos a cogerlo en aficionado. Fin de semana carrera rápida, por lo que veo no puedo jugar ningún otro, la historia por ejemplo. Bueno, vamos a comenzar en Dubai, en Dubai con ese coche, vamos a ver qué tal nos va, la primera toma de contacto, por supuesto, un juego con mando, no tengo volante pero juego con mando, vamos a ver qué tal se nos da. 12 curvas, Dubai. Dubai es un sitio caliente, ah. Es un juego que digo que siempre lo quise tener y esta vez pude tenerlo, no sé en qué posición saldré, me imagino que entre los últimos. Los gráficos son muy buenos, puchas, los gráficos son muy buenos, dos vueltas y salimos de 15. Ya de momento al arrancar ya tienes el primer trofeo y esta curva es a la derecha. Vamos a esperar que ellos se frenen, nos colamos un poco por aquí, oh, 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 me salgo, juegazo, ah. 14, ya por este momento ya he adelantado a uno, y aquí más, bien, uh, 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 mala señal, he pisado por fuera, lo siento, me están dando por detrás. No sé, no sé, no sé, ha sido así, y aquí la curva viene hacia la derecha, vamos a colarlo por dentro, se me metió este tonto. Y pues se debe estar, oh, 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 debe estar tocado porque no me gira bien, ah no, ahora sí. Uh, patina mucho, eh, que bueno, no voy a acostumbrarme a que este tonto patina mucho, primero tomé contacto, lo vuelvo a decir. Uh, no sé cómo me ha pasado. Ok, voy a tratar de llegar al, son dos vueltas, así que vamos a intentar entrar entre los primeros cinco y luego polvo, si se puede, oh. Primera vuelta. Vamos bastante, bastante mal. Ahí la ves, ahí ya. Bueno, pero estoy acercando un poco. Ok, así está pasado, ya así está pasado, lo dije. Oh, 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 se me va, se me va, se me va, se me va. Uy, se me escaparon, lo peor es que se me escaparon los otros. Uy, se les está vayando mucho el coche. Uy, en la última hora, no me hubiera sido una mala idea. Mala idea. Muy mala idea. Me gustaría repetirlo porque creo que lo puedo hacer mejor. El juego del coche se me da normalmente muy bien, pero cogí mal esa curva y me estoy fuera. Y además que estoy conociendo el coche que se da. Derrapa bastante. No, ¿lo he visto? Se derrapa muy bien. Algo me ha pasado por arriba. No sé si es el capó de este coche o de este coche. Ya no sea un cadáver. Venga, 16. Y al final... Ah, mira cómo derrapa. Qué mal. Vamos a tener que... Ey, no tengo ya, no tengo el capó normalmente todo yo, ¿no? Bueno, ha sido una decepción. Vamos a decirlo así. Y vamos a reiniciar la carrera. ¿Me parece bien? Vamos a tratar de repetirla porque creo que puedo hacerla mejor. Como repito, es la primera toma de contacto. Desearme suerte, gente. Venga, gente. Desearme suerte. Vamos. Y salimos de nuevo de 15, ¿eh? Pero vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a intentar pasar... Como antes, el número 8. O menos. Si es posible. Ya veo que este derrapa mucho, mucho. Lo que vemos, ¿eh? Mira, aquí podemos, mira. Esta vez, nos metimos por fuera. Bien. Uff, 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 uff. Me están hablando, pero no escucho porque tengo los otros cascos. No los tengo en el mando. Me estoy jugando en PlayStation 4, que lo sepáis. Ah, y vamos de 7. ¿Cómo cambiamos la cámara? Un momento. Tengo que ver cómo cambio la cámara. Vamos a ver. Oh, mira. No, no, no. Voy a estar cambiando la cámara. Menos mal que frené bien. Derrapa muchísimo, pero ya vas a ver que... Aún de arrafarme mucho. Esta vez lo voy a hacer mejor. Y más que todo porque ya con... ¿No? Porque el coche derrapa mucho. Más o menos sé que... ¿Cuáles son las curvas? Y es que esta pista la corrí mucho con F1. El juego de F1. Los juegos de coches me gustan mucho. Se me suelen dar bien. Pero bueno, lo primero. Es reconocimiento. Es como de rapa. Pero bueno, no se puede controlar. Vamos de cuarto, señores. Anteriormente íbamos de octavo. Pero esto a ver si vamos bien. Cuarto lugar. Y los tengo ahí pegaditos. Quiere decir que eso en una recta los pasa. No, todavía. No, todavía. Tranquila. Lleva su tiempo. Todo es psicología. Me he terciado un poquito. Oh, ¿por qué? Un poquito por la derecha. Para que sepa que estoy ahí. No. He derrapado, lo he tocado, lo he sacado. Y seguramente me penalizan. Pero ha sido sin querer. Cosa de... De una carrera de coche. Aquí fue donde yo perdí la carrera anterior. ¿Ves? Derrapa muchísimo. Aún cuando lleva un poco acelerando a golpes. Vamos, 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 vamos. Se me van, se me van. Ya estoy en podio. De momento estoy en podio. Vamos, vamos, Anis, vamos. Lo tienes aquí, lo tienes allí. Lo tienes allí. Vamos, vamos, vamos. Uh, uh. Uh, derrapa, derrapa. Ya se acabó. Derrapa mucho. Uh, se acabó. Derrapó muchísimo. De cuarto que hice la vuelta anterior. Ahí está de tercero. Bueno, ha estado bien. Vamos a ver qué tal la repetición. Y voy a dejar este gameplay por aquí. Ha sido la primera toma de contacto. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha gustado, me ha divertido muchísimo. Es un tipo de juego que a mí me gusta. Disfruto la carrera de coche. Vamos a ver. Porque desde esta cámara pues se ve diferente. Eh, dale like si te ha gustado, compártelo. Y coméntalo. Coméntalo si lo tienes, si lo has jugado. Eh, estaba entre este y Assetto Corsa. Y al final me he decidido por este. Más que todo porque te regalan algunos coches que no los he visto todavía. Ya veis que lo acabo de iniciar realmente. Literalmente lo acabo de iniciar el juego. Uh. Estoy viendo la repetición. Y, Dios mío, ¿qué pasa con ahí? Bueno, son unos coches bellísimos. Y súper, súper caros. Coches de carrera. Excesivamente caros. Uh. Ahí me quedé un poco en la salida. Es que si lo coges bien la curva y luego conociendo el coche. Tienes que conocer tu coche. Tienes que formar parte de ti. La primera vuelta hemos llegado al cuarto lugar. Todavía no estamos cumpliendo la primera vuelta, pero... Las tomas son increíbles. Los gráficos son... Mira, mira, mira esas bonitas en el suelo. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uy, es que he cogido mal las curvas. Muy mal. Yo me imagino y lo sé porque hay gente que, bueno, no juega con volante. He visto algunos gameplays antes de decidirme. Y con el volante es otra historia. Lo que pasa es que yo creo que el Arceato Corsa es más... Es más simulador real. Por decirlo de esa manera. Entonces es más complicado, creo yo, ¿no? A la hora de jugarlo. Este no es tan arcade, pero... Tiene una mezcla. Bueno, ahí vamos ya. Ahora sí entramos de cuarto lugar. Ahora sí entramos de cuarto lugar. No, ¿no? Uy, ahí es cuando... Sí, sí, estábamos ya de tercero. Y ahí es cuando lo he hecho sin querer. Ha sido de verdad sin querer. Ha sido de verdad bastante... Bastante accidentado. Pues aquí me ha costado mucho. Ya esos dos de adelante estaban corriendo muy bien. Y fíjate que yo... Me salgo, me salgo mal. Hay una curva donde me acerqué bastante. Hay una curva que me acerqué bastante, pero no fue lo suficiente. Ya estábamos por terminar. Y esto cogerá una velocidad grandísima. Uy, me voy a ir en el bordillo. Tengo que configurar los frenos y todo. Pero bueno, fue el coche como viene, por defecto. Tiene que correr. La primera carrera es así. Creo que no lo puedo modificar. Bueno, ya ahí me la estaba acercando mucho, pero ya... ¿Ves? Estaba más cerca, pero ya era al final. O sea, mucho me refiero para los milisegundos que me llevaba. Bueno, señores. Tercera... Tercer lugar. Una primera carrera. Primer gameplay. De este fabuloso juego. Espero que te haya gustado. Cualquier comentario puedes hacerlo. Un like, compártelo. Nos vemos en la próxima gameplay. Hasta la próxima. Chao, gente.